a César Borgia, que no era Borgia sino Borja, porque era español, como su padre Alejandro VI el Papa, que era el Cardenal Borja. Además de todo eso, ustedes tienen la obra de Cervantes, de Calderón de la Barca, de López de Vega, de Rojas, todas que son obras de naturaleza universal. Tienen a Velázquez, a Goya, al greco que no era español pero pintaba aquí, a Claudio Coello, también contribuyentes del arte universal. Aquí en España, con el padre de las casas, surge la doctrina de los derechos humanos. Aquí en España, con el padre de historia en Saramanca, surge la doctrina del derecho internacional, que llamaban derecho de gentes. Fray Luis de León encabezó el equipo que hizo todos los cálculos matemáticos y astronómicos para el calendario gregoriano. Bueno, el calendario que usa el mundo es Made in Spain. Ustedes no se jactan eso tampoco. Entonces, lo que España ha contribuido a lo largo de la historia, oye, administrar un imperio que iba de Alaska a la Patagonia, de Italia a las Filipinas, por 200 o 300 años, no es cualquier cosa. Indica una capacidad administrativa muy portentosa. Además de todo eso, si te acercas ya más cerca del siglo XX, tienen ocho premios Nobel, porque Vargas Llosa tiene doble nacionalidad, tanto en literatura como en ciencia, matemáticas, etc. Ustedes aquí inventaron el helicóptero que llamaron Autogiro, inventaron el submarino de Perales, inventaron el traje espacial por el teniente coronel Herrera, que después fue presidente de la república en el exilio. En 1930 y tanto, antes de la guerra civil, él inventó el traje espacial, que luego los norteamericanos se copiaron y los soviéticos también. Aquí también, en España, ustedes inventaron la fregona y el chupachup. Ustedes le meten un palo a cualquier cosa, según ve. Es maravilloso. Ustedes aquí, ya más cerca del momento en que vivimos, han tenido la transición de dictadura a democracia más exitosa del siglo XX, ejemplar. Y todavía están viviendo de eso, de esa transición exitosa. Aquí en España también, ustedes han logrado, hoy en día, ser el país más longevo del mundo. Ahí con Japón, ya se lo pasaron. Tienen el mejor nivel de vida del mundo, hoy en día. Son el número uno en trasplante de órganos del mundo. Son la cuarta economía de Europa y la número 13. Son la economía que más crece en Europa, a pesar de que me vas a preguntar por Cataluña. Y siguen creciendo. Y que no tienen gobierno, sino en funciones, y siguen creciendo. Para eso, para eso. Bueno, puede ser. Acá también, ustedes tienen... Son el segundo destino turístico del mundo, solo superado por Francia. Las carreteras ya están abiertas, las carreteras más largas del mundo. También. Y tienen el sistema de carreteras más moderno de Europa, tal vez después de Alemania. O están por ahí, ¿verdad? Son el segundo productor automotriz de Europa, después de Alemania también. Tienen la mayor cantidad de tierra dedicada al cultivo orgánico de Europa. Y son uno de los grandes productores de alimentos de Europa también. Entonces, si tienen este país maravilloso, ¿por qué se quejan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!